¿Puedo pasarle este servidor de que a cualquier persona? Nef puso algo en su directo que salen como unos monitos hablando cada vez que hablamos nosotros Y ocupo estar en un servidor ¿Eres tú el mismísimo Ded? ¿Hola? ¿Hola Juan? ¿Qué pasa con tu voz? ¿Tú eres el que ya no haces gameplays? ¿Tú eres la que ya no haces gameplays? ¿Quién hace gameplays? Ah, no era una... Ah, no era... ¿What? ¿Cómo va a ser Juan, Comanche? ¿Cómo va a ser Juan? No, es que como siempre tienen grabación de Ari Yo creo que estaba sonando la grabación de... ¿Quién tiene grabación de Ari, güey? Eso no es muy papuro de tu parte Te digo, te digo Oigan, tengo esa fixer nueva y no sé poner a obvios, me enseñan Eh, la que le sabe eso es Nef, yo la verdad no tengo ni puta idea de cómo hacerlo Ayudadme Adiós, me voy Adiós Adiós, adiós 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 Hablando con tu mujer Juan Salí con tu mujer ¿Qué pasa? Que no me vuelvas a poner llamada con tu mujer, ¿verdad? Nefuda el de rojo ¿Por qué? Para la próxima la ofendo Niche, gracias por haciendo esto, Pedro Pueden decir monóculo verde, por favor, solo diga monóculo verde Monóculo verde, por favor Monóculo verde No, no lo digas, no lo digas Gracias, Nef, gracias Deja de incentivar el apostar, Comanche Cuida tu dinero Ojo, ojo Comanche, ya se te está haciendo vicio, ¿no, perro? Es que ya no lo hace por entretenimiento Literalmente Sí, sí, sí A ti, Comanche, ya te quita Tenemos que hablar contigo, ¿eh? De hecho, por eso estoy acá ¿Cómo? Es una intervención, Comanche Comanche Voy a entrar a su directo De estar ahí en la puta ruleta de mierda ¡Eeeer! ¡Eeeek! Dead, dead Mira, mira Entren a su directo un segundo Entren a su directo un segundo Y vean cómo está la pinche ruleta A ver, voy Avisen cuando ya estén ¿En Comanche? Ajá Miren, miren, miren cómo está ahí Miren cómo está ahí A ver Avisenme cuando ya estén ahí Ya estoy, ya estoy ¿Ya estás? Mira, mira cómo está en la ruleta Mira cómo está en la ruleta Pendejo de mierda Todo pendejo Todo pendejo El pinche vato Todo pendejo El pinche vato Todo estúpido El idiota Todo estúpido Le asustó Todo Todo el puto Todo el puto extendible No ha parado, el hijo de puta No ha parado Lleva como Oye, oye Ayer no paraba de De asustarle Con los 666 Y hoy en la mañana Me levanté Y creo que llevaba Como 20 minutos dormido O sea, había una cosa En la pantalla Que decía como 5000 bits Y me levanto Y dije Pues sí ¿Por qué no? Llevaba 5 minutos dormido Llevaba Literalmente me acababa Hijo de puta Y de putazo Envía los bits El imbécil Y me despierta Literalmente me está quedando Ya dormido Oye, pero te das cuenta Comanche Que es extendible Lo hypeaste cero Lo empezaste por mame Y te ha durado Casi 46 horas, ¿eh? Sí ¿Qué van a querer jugar, amigos? Pues... Warzone dijimos, ¿no? ¿Oxito? Ok, ok, ok Sí Ya estoy en Warzone Oxito Y un... Ey, puedo jugar uno, ¿eh? Por si quieren jugar uno Uy, puede jugar uno, ¿eh? No mamen Por favor Por favor, Juan Juguemos uno ¿Ok? Y rompamos esta puta pareja de mierda ¿Ok? Ok Primero call, primero call Primero call Comanche Comanche trae algo en contra de nosotros Desde el otro día que jugamos Monopoly, Juan Comanche, ¿los antichipeas? Sí Son una pareja O sea, literalmente ayer cumplimos un año, Juan Y Comanche nos envió una carta de odio a los dos Felicidades, ser dos Felicidades, felicidades Felicidades Pues... ¿Qué hicieron? ¿Vieron alguna peli? No ¿Qué hicieron? Jugamos Genshin todo el día, literal Estamos viciadísimos ¿Viciadísimos? Eh, os invito, ¿a quién invito? Fue Yidotaku Y Genshin Aquí está A ver Ya estoy Ahora un Benchi 4 En el apartamento 5 o 12 Oye amor, entonces le digo a Laura Que le haga uno a Juan A Juan Laura Pero lo tiene que pagar Juan ¿Qué? ¿Cómo? Ah, Juan, vea el directo de Nef rápido Checa eso Toma encima de Juan Y cuando lo vea Hacemos lo que ya sabes Nef A ver A ver Espérame Ahí estoy Oh, lo verga Se supone que pues cada que hablamos nosotros Pues nuestro monito se prende como que habla What the fuck ¿Cómo hiciste eso? Explícate Se llama Se llama PNGTuber Es como un VTuber pero no Oh, lo verga Y pues Comanche es el perro Cada que hablará Comanche Yo quiero uno Sí Pero que esté sin camisa ¿Cómo? Lleva los pezones ¿Se puede? No creo que se pueda, eh Pues Va a parecer que estás desnudo Porque no se ve la parte de abajo ¿Cómo? ¿O si me haces solamente las piernas? ¿Oye? Idiotas ¿Qué verga? ¿Y que se muevan cuando hable? Oye, por cierto Comanche, la gran estufa le fue de la verga Ya te aviso Arruinaste ¿Ya la subiste? Arruinaste la única serie que todavía pegaba en mi canal ¿Ya la subiste? Ya Ay, qué estúpido eres Es que era un patrón ¿Dijiste que le estaba yendo muy bien? No, no es cierto Le estaba yendo chido Le estaba yendo chido No, pero últimamente se iba a YouTube Por ejemplo, el video del 13 Estaba yendo bien Y después, pum, para abajo Así pasa, amigo No siempre se está arriba Pues como siempre, ¿no? La cara ¿Sabes? Voy a escribir a soporte Porque la neta Sí Bajaron el 50% de mis views No sé Si es que yo Ya estoy pasando de moda O el algoritmo está mal ¿De qué te estás quedando, Comanche? ¿De YouTube? Ah Mickey Mouse Sí El algoritmo mata Bien cabrón El alcoholismo también El alcoholismo también El alcoholismo mata ¿Qué mata más? ¿El algoritmo o el alcoholismo? El algoritmo de YouTube mata más, ¿eh? Hay más muertos en el año Confirmado El amor, amigos El amor mata más Te estoy matando No, no es cierto Cuidado Estás matando a Death Confirmado No, ya, ya, ya Nef está matando al Death Verga, verga, verga O sea, imagínense Que por algún motivo Nef tienes que matar a Death Y Death tienes que matar a Nef O sea, a huevo ¿Cómo lo harían? Me tiene que matar a mí ¿Por qué tendrías que matarla? No sé Hay un problema en el cual Tienes que matar a Nef Sí o sí ¿Cómo lo harías? Ah, ok ¿Te imaginas que lo diga Súper sangriento? Ajá, sí De que la fatiaría mil veces A ver Pues a ver Aprovechando la oportunidad No es cierto, mi amor No es cierto El bro El bro Dicen Algo cero Que es cero rápido A ver, aprovechando la oportunidad Le doy un balazo Para que se muera rápido Y ya Sí Y nada ¿Te imaginas que le doy el balazo? Si no, se muere Y ahí la tengo sufriendo ¿Sabes yo qué haría? ¿Sabes yo qué haría? Con dos deditos Le taparía la nariz Hasta que No, no, no No, no Pero ¿quién a Ari o a Nef? Eres una mierda ¿Quién a Ari o a Nef? Pues a Ari ¿Por qué no daría yo a Nef? ¿Por qué a mí, pendejo? Porque estamos hablando De matar a Nef, ¿no? Yo a Nef la mataría Pareja Estamos hablando De matar pareja, pendejo O bache Si tú tuvieras que matar A tu pareja ¿Qué vas a hacer para tu pareja? Nah, pero a Comanche No le va a doler Porque pues no tiene pareja No, ya sé, ya sé Comanche Si tuvieras que matar a Pipe ¿Cómo lo matarías? Eh... A Pipe Verga, no sé Pipe se ve medio sádico, ¿eh? Yo siento que a él sí le gustaría Morirse con dolor Sí Entonces lo mataría Todo lo contrario No ¿Sabes? Que le almaría una fiesta Le pondría reggaetón ¡Qué puto asco! O sea, lo quieren matar Con mucho dolor Varios payasos ahí No quiere ser la misma de matarlo Quiere darle el peor día de su vida Sí, sí, sí ¿Sabes? Que sufra Para Pipe El plan perfecto Es una fiesta Con mucho alcohol Mucho reggaetón Y que todos sean tiktokers Sí, sí, sí Así lo pondría todo Ah, y pondría a muchos posters De Star Wars Que no saben nada A decir mamada de Star Wars De que solamente han visto Mandalorian Ajá Solamente han visto Mandalorian Y están así No mames Va a ser el peor día de su vida Y al final ya Ya le pegó un tiro Para que ya Ya se muera Es más, creo que el tiro Le haría un favor, ¿eh? Va a desear estar muerto ese día ¿Dónde caer? ¿Dónde les pasa? ¿Dónde caemos? Vamos a TV Station No hay contratos chidos ahí Vamos por aquí Mira, pues Y Carlos ¿Cuál es el límite? ¿Hay una bandera? ¿Cómo no? Pues Una semana Ah, pero, o sea No hay ¿Y qué día llegas? ¿Comanche? El 23 Por la noche Uf, ese día tengo fútbol Ah, ¿en serio? Oye, hermano Pero no veas fútbol ¿En qué estadio? 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 No, es que Todavía no me fichan Y no puedo spoilear Verga, aquí agarré Ah, Bounty Bounty Verga, me cagué Maña, es que ese día Tengo partidos con el Chivas Con el Chivas No las Chivas El Chivas Es que ya ahorita Solo es uno El Chivas El Chivas Mira, pues Efectivamente Oye, les voy a decir una cosa, eh A mí me suena falso, eh Comanche, no sé la verdad Verga Mátalo Ayúdame a matarlo, idiota Porque soy muerto, pendejo ¿Cómo te voy a ayudar, idiota? De mierda Mira, pues Mira la parejita de mierda Yo solo, sé La parejita de mierda Sí, la parejita Comanche me dejó morir El pendejo No te dejé morir, imbécil Estaba tirado Ahí defendiéndote como un pendejo Eh, ayúdame para saber ¿Dónde estás, Comanche? Rápido Mira, te ayudo Aquí está enfrente, enfrente, enfrente Ahí te va a llegar Enfrente, enfrente, enfrente Buena Bien, bien, bien Gané Buena, buena, buena ¿Tenemos dinero o no? Sí tienes Para revivir a Comanche No, no, yo voy a agarrar el oro A ver, hermano Te digo de tinera A la verga, ¿estás bien? Estás bien Perdón ¿Por qué le dio tanta risa A lo de Comanche? Yo ayer empecé tosiendo Y terminé vomitando Cuidado Yo ayer empecé tosiendo Y terminé pariendo un hijo Le paso a mi mamá Le paso a mi mamá Contigo, contigo Contigo, contigo Venga, hablando de tu mamá ¿Cómo está tu mamá, Juan? Yo vomité Está bien Está contenta ¿Por qué está contenta? Pues por mí Porque soy bien verga Verga, verga, verga Oigan, ya fuera de pedo Si Messi se fue al PSG ¿Por qué ustedes no se vienen en mi boca? Eh, chiste escrito, chiste escrito Lo escribiste, ¿cómo es? Sí Lo escribió Lo escribiste Ni siquiera lo metiste en un buen momento Nomás lo queriste meter De a huevo Pues ya, es que Pues sí, hermano Pues yo voy a subir este video Desde y Juan Vuelven a jugar No mames Este güey Este güey Tengo que ser chistoso Tengo que ser chistoso Nada, te van a comentar Todos te van a comentar Ustedes notan que todavía Hay una tensión entre el hijo Ah, ah, ah ¿Por qué van a ir? ¿Por qué van a ir? ¿Ayuda? Quiero resucitar mi puto canal Muerto de mierda, hermano Así que yo voy a subir Es más, el editor ya está editando esto ya Para subirlo Ya lo vi, eh Cuidado, cuidado Cuidado No, ya lo van a ir editando Eh, tengo un dron Tengo un dron Hace como dos tops Oye, hermano Es que te quieres a huevo sacar video, ¿no? Ay, me bajaron Aquí está, aquí está Aquí está contigo Ahí, ahí Lo ponte Son dos, eh Son dos Cuidado Vamos, Neftun Ni, 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 ni Valió verga Hubiéramos comprado lo otro Cayó otro Cayó otro, cayó otro, eh What? No, chat, sí No ¡Fanito! Batido uno Uy, espérame, espérame No, doble madre Sufrí Pues, como diría mi primo No me tocaba Pero me tocó Puta madre, perdí No, perdí No, perdí No, madre, perdí Ah Joderle mi cabeza Te la chupo ¿Cómo? Sí, te voy a decir eso Tengo una maña últimamente De que digo Me doy la cabeza Te la chupo Vale, en chat Una disculpa Se vio bien aimbo de ese pedo Ni lo vi al vato Bardon Ganas por 150 bits Ángel Mendes De hecho El fan del DED Ya subió esta partida a YouTube Caras sonriente Te voy a agarrar pero los huevos Hijo de puta Aquí agarras coche Y aquí comorona Agarra comorona Es la peor puta idea que tienes, Juan Agarra comorona Hora de pedo Como para cuando me voy a dormir Dejo mis videos, ¿no? Pues para que la gente se broma también Entonces Y se va más y se van a dormir No, entonces Trataba de hacerlos dormir No hubo ni aburrimiento Salieron Salieron varios videos Que teníamos juntos Oye, si joteamos un vergo, ¿eh? Yo creo que ya deberíamos de pasar eso Porque la neta Joteamos O sea, entre los dos O tú nomás Solo con él No, no Entre los dos Yo nunca te he tirado el rollo, Comanche Agarran Deja de chingar con la puta corona Yo dije comorona, pendejo La porona, dijo La porona Y bueno, ¿a qué venía ese comentario, Comanche? ¿Querías que te dijera? Ah, sí, sí, es cierto, ¿o qué? No, pues que pues ya Dejemos de jotear Oye, pero si los pones cuando estás subiendo ¿Cómo te das cuenta? Sí Porque Ahí escucho, de repente Sí, güey No puedo, él me pinche No puedo, él me pinche Es que no, no, pues O sea, pero a lo que voy Es que ya Podríamos declarar Que el extendible de Comanche Es una farsa ¿Va a ser una farsa? Es una farsa Bueno, sí, es cierto, chas Les dije, no le voy a donar Los enanos albinos La organización Todo va a ser dinero para mí Pues Va a ser solo para mí ¿Por qué? ¿Qué dijo de los albinos? Es que me perdí un minuto Enanos albinos Ah, lo del extendible de los albinos Es que este extendible Era para el enanos albinos Pero que tiene de ¿Es malo ser albino? O sea, de salud ¿O no? No, no, sí Según yo Al sol Tu piel es un poquito más sensible Mira pues Pero son claritos de piel Por eso Por lo mismo Es más sensible O sea, no tiene tanta protección Imagino, ¿no? Pues no sé Pero yo sí he visto Por ejemplo A gente con sombrillas ¿Han visto gordo de albinos? No No De enanos albinos sí he visto Pero Por ejemplo Cry es albino ¿Cray no es albino? ¿Cray se ve muy blanco por la luz Y por el cabello blanco? Pero de ahí no es albino En realidad es moreno Pero según yo Sí puedes tener muchos problemas de la piel Según Ah, ok Sí puede rever a muy mujer, ¿va? Como que Verga La parejita de mierda Otra vez ¡Hay que jugar Mario Towers! Es cierto Hay que jugarlo No, pero van a ser team Ustedes dos La parejita de mierda de Returns Hijo de mierda Eh, ya tienen tres mil Consigan mil Y me reviven Porfa, sí Verga Porfa Charán Man, ese truco de magia Ven, vamos a usar esta bandera lucero Ven Ah, verga Ven por de... No, no, no Por atrás, por de mí Por atrás de mí No, verga Verga, verga Verga Ven, me puedo revivir Me puedo revivir Regreso Aquí está, aquí está Aquí está ¿Es que hay un sniper? El vato está aquí abajo conmigo Ven Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ven No te da, no te da Es que no lo veo Lo estoy apuntando Verga Tienes otro, tienes otro Sí, sí, sí Y no tengo balas Hay uno ahí donde estaba Dede Hay dos Hay dos, ajá Ese fue el güey que mató, mira Me voy a morir Me voy a morir Es que estoy muerta Es que no tenía de otra No tenía de otra Buena partida, me encantó Lo pasé muy bien, eh En especial con ustedes